¿Dónde están los fantasmas? ¿Dónde está la llorona? Se ha quedado en invierno, ni de noche se asoma Voy a tirar la piedra y será la primera Batearé la pelota y será jorronera Saltaré del mundo y caeré donde quiera No me importa que pare o que siga mi abuela ¿Dónde están los fantasmas? ¿Dónde está la llorona? Se ha quedado en invierno, ni de noche se asoma ¿Dónde están los barbudos, los engaños mentales que juraron al mundo? Que al final no se sabe, no ha quedado ni vista Y aquella cotorra que siempre arrepentía que no salve María ¿Dónde están los fantasmas? ¿Dónde está la llorona? Se ha quedado en invierno, ni de noche se asoma Y después del sartén en aceite de oliva Le pintamos la cara a una nueva vida Faltarán las palabras de vida prohibida Que le den el descanso, tumba la casa Y después de que un niño se orine en nosotros Nos daremos cuenta que el camino es otro El destino grita No soy el culpable Tú no eres la culpa, sino la vacuna ¿Dónde están los fantasmas? ¿Dónde está la llorona? Se ha quedado en invierno, ni de noche se asoma ¿Dónde están los fantasmas? ¿Dónde está la llorona? Se ha quedado en invierno, ni de noche se asoma Ni de noche se asoma No tengo miedo, lo que pasa es que quiero ir al baño